¿Qué es la lingüística comparada? Quizá hasta desaparecidas para complementar los datos faltantes en el análisis de la primera. Si nosotros nos limitamos a la filosofía occidental, como la llamamos, que nace con los antiguos griegos y se perpetúa hasta la actualidad, entonces estamos en un área limitada de fuentes importantes y de riqueza que solamente podemos suplir por reanalizar, analizar, reinterpretar las antiguas filosofías orientales que, por el impacto que hoy, a través de la globalización, ya desde hace siglos, el impacto que hace la cultura occidental en el demás planeta, han quedado a la saga, de manera que ya no son más que, en cierta manera, filosofías de museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!